93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creste que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas Netflix está preparando una serie de un cómic llamado menor amenaza, eso es un usuario de cómics, así que bueno, hoy hay que conocer a series de material informado y todo eso, de trailers, de vistas y todo eso, te lo traeré ¡Suscríbete al canal!